Comenzamos con Xavi, habló después de que terminara su participación en la Champions y esto fue lo que dijo Estamos obligados a llegar lejos en la Europa League, a tratar de ganarla, ese es el objetivo, pero es una competencia realmente complicada Aseguró, ¿crees que logre conseguirlo? Comenta aquí abajo Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol Javier Tebas, presidente de la Liga, analizó las salidas de Messi y Cristiano del fútbol español Yo creo que a Messi no solo se le extraña en la Liga, se le extraña en el fútbol Porque la Liga Francesa es lo que es y no hay más, se le sigue mucho menos que cuando estaba en el Barcelona Esperamos que haga un gran Mundial, porque ahí lo vamos a poder volver a ver todos Yo no veo a los fanáticos viendo un PSG frantunantes, no lo veo, fue un error romper ese matrimonio Y Cristiano Ronaldo, bueno, creo que tiene que volver Messi primero que Cristiano Pero se fueron y seguimos estando al máximo nivel en España Declaró Javier Tebas En más información, Antonio Rudiger decidió trolear a sus compañeros en el entrenamiento previo al partido de hoy ante el Celtic El central alemán realizó este potente disparo que terminó en gol Para luego tocarse la pierna como si se hubiera lesionado Pero al final terminó la acción con un baile acompañado de las risas de sus compañeros El Bayern Munich ha encontrado el sustituto de Robert Lewandowski Estaba en el equipo, pero no lo podían ver por el brillo del delantero polaco Jopo Motting está teniendo una excelente temporada, tanto así que el Bayern ya se ha puesto manos a la obra para renovar al internacional camerunés Termina contrato hasta final de temporada y buscarán que se quede una o dos temporadas más Ya que a sus 33 años no da para mucho más Lo curioso es que no sale de titular y aún así tiene una gran racha goleadora Te dejamos la pregunta del día ¿Crees que debe de quedarse con Jopo Motting o de fichar otro atacante? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video Monchi, director deportivo del Sevilla, acepta las críticas y habla de soluciones Recordemos que su equipo quedó eliminado de Champions Y en la liga están en zona de descenso con 10 puntos en 12 jornadas No pienso en renunciar, pensarlo sería de cobardes Puedo ser muchas cosas, pero cobarde no soy No estoy pensando en irme, ni un segundo quiero revertir la situación Cuanto antes tengo esa revancha de darle la vuelta a la situación Declaró Mikel Arteta quiere seguir liderando la Premier League Y para ello ha pedido a la directiva nuevos extremos para el mercado invernal Los jugadores que ha pedido son Mikhailo Mudrik del Shakhtar Donetsk O Facundo Torres del Orlando City O al menos es lo que informa el diario inglés Telegraph Odrio Sola, jugador del Real Madrid Está en la mira de Juventus, incluso ya se han hecho los primeros acercamientos para fichar al jugador La intención de Odrio Sola es quedarse en el Madrid Pero sabe que no tendrá los minutos que desea Por lo tanto vería con buenos ojos mudarse a Turín Su traspaso rondaría los 10 millones de euros El hijo de Wanda Nara y Maxi López ha fichado por el Galatasaray El joven jugador tiene apenas 13 años y se unirá al equipo sub-14 del conjunto turco Precisamente Icardi, actual pareja de Wanda, no está siendo el jugador que esperaban en Turquía Jorge Sampaoli descarta tener interés en fichar a Luis Suárez Respecto a Luis Suárez, no tengo ni la menor idea Fue su respuesta sobre los rumores del Uruguayo de cara al próximo mercado invierno Terminamos con Massimiliano Alegri El entrenador de Juventus dijo estas palabras en la previa del partido ante el PSG Y seguramente no gustarán mucho a Cristiano Ronaldo Creo que Messi siempre ha sido el mejor jugador del mundo Creo que será un año extraordinario e importante Por el PSG y por el Mundial Declaró Alegri ¿Qué opinas al respecto? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Trajo para ti Brandon Ambriz Sígueme en Instagram Brandon-Briz Hasta la próxima en Adictos Futbol No olvides suscribirte a nuestro canal Hasta la próxima